Mujer hermosa, laboriosa, trabajadora, yo soy parte de sus fans, comunicadora primero, ingeniera por profesión, madre de familia de dos chicos, uno ingeniero ya también y una que quiere ser médico, y es vicealcaldesa de este municipio de Moca. Yudy Valdés, mi compañera está aquí conmigo. Buenas noches, Tony, buenas noches a todos los amigos televidentes. Estoy contenta de estar aquí, cada vez que yo vengo donde Tony es un ambiente bien chévere y relajante y como de confianza con Tony. Ya, ya. Linda, dime algo, ¿cómo va el asunto de la vicealcaldesa? ¿Cómo va el asunto de tu trabajo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda? Ha ido, porque en los primeros tiempos había sus problemitas, pero ha ido acomodando el asunto, ¿no? Si uno se va acostumbrando y va buscando dónde poner las diferentes piezas del rompecabezas, realmente me siento muy cómoda con lo que estoy haciendo. Yo ahora mismo tengo unos, un tiemposito, un corto, que bajé la guardia, vamos a decir, como dice uno, un buen dominicano, pero fue por la muerte de papi, no tiene nada que ver con otra cosa. Y ya ahora estoy retomando los diferentes proyectos para seguir aportando a la sociedad desde humildemente lo que podamos, en los grupos de mujeres, a los desfalidos, en el proyecto que tú tanto conoces y que también te gusta, que es el de educación vial y todo lo que podamos hacer desde nuestro lugar como vicealcaldesa, aunque todos sabemos que tocando puertas y buscando alianzas con empresas privadas. Yo, escuchando a Yudí Valdez, la comunicadora muy sagaz, muy contundente en sus comentarios, yo casi no puedo ver tu programa porque normalmente llego sobre las dos de la tarde a casa, a dos y media de la tarde, y ando corriendo a esa hora, me gusta esa hora porque la ciudad está un poquito más libre para moverme con más tranquilidad, ¿no? ¿Cómo te haces para tú hacer comentarios que vayan con los problemas que tiene el Ayuntamiento de Moca? Porque uno vive aquí, yo vivo constantemente sacando a flote problemas del Ayuntamiento de Moca, y tú entonces en tu calidad de comunicadora, ¿cómo te haces en tu programa? Yo realmente al inicio, yo decía, tengo que saber quitarme el traje de comunicadora y ponerme el de vicealcaldesa y viceversa, pero en realidad tú sabes que eso no es posible. O sea, siempre yo voy a ser vicealcaldesa aunque esté en mi programa, y siempre voy a ser comunicadora aunque esté en el Ayuntamiento o aunque esté en mis funciones. Pero yo siempre he sido así, como muy abierta, muy de frente, y lamentablemente aunque yo quiera restringirme con las críticas a lo que está mal, a veces yo lo vomito, Tony, porque yo soy así. Entonces, cuando la gente me aborda con respecto a alguna problemática que tienen en su comunidad y que el Ayuntamiento tiene que resolverle, yo no dejo de tocar puertas, aunque me digan que no. Yo busco el departamento correspondiente, lo llamo, hablo con este, con aquel. Independientemente de lo que pase, yo hago mi esfuerzo junto con la comunidad. Y cuando hay que arreciar, haciendo el llamado por medio del programa, también lo hago. Y digo las cosas claras. Realmente siempre hay mucho que hacer. Tú sabes que un Ayuntamiento siempre tiene por dónde cortar tela, el pueblo tiene por dónde cortar tela con el Ayuntamiento, porque básicamente nos ofrecen desde el Ayuntamiento los servicios básicos que cualquier comunidad y el pueblo amerita día a día. Ya. Tú sabes que viéndote y haciendo gracia al pelo y eso, yo quisiera hacerlo, pero tengo un grado inconveniente. Tú tienes un pelo muy lindo, entonces yo imagínate. Lo perdí todo. He perdido de la caballera. Judith, ¿sigues en la política? ¿Vas a seguir en la política más allá del año 2020? ¿Qué piensas hacer? Tú ahora mismo, si te remontaras y te pones en el año 2019 más largo, picando el 20 ahí, ¿qué piensas hacer? Yo pienso seguir en la política. A mí me encanta la política. Es cierto que en la política vamos a encontrar muchas piedras, vamos a dar muchos tropezones dentro de la política de cualquier... o sea, no estoy hablando de un partido en específico. Todos los partidos vamos a encontrar personas maravillosas, con corazones lindísimos, con deseo de trabajar y en cada partido vamos a encontrar esos desgraciados que lo que quieren es buscarse el dinero, mal nacido y todo, como yo les digo. Pero nosotros no podemos abandonar por eso. Nosotros no podemos dejar, porque en la política están pasando cosas sucias, dejar nosotros que entendemos que somos gente honrada, que sabemos que con el trabajo es que se logran las cosas y que tenemos la voluntad de servirle a nuestro pueblo. En ese sentido, ¿vas como a aspirar a la alcaldía por el municipio de Moca o te vas como una diputada por el municipio de Moca por tu PRM, no? Sí, el PRM. ¿Es diputada, te gusta más la diputación o te gustaría más ser alcalde de este municipio de Moca? ¿Cómo tú me ves mejor? No, yo quiero ver cómo tú te ves mejor, cómo tú visualizas mejor. Estamos todavía viendo a ver qué quiere el pueblo y tú eres parte del pueblo. ¿Qué te gustaría? No, a mí me gustaría oír primero lo que tú me digas para yo decirte lo que yo pienso que tú deberías ser. Mira, mi amor, yo estoy dispuesta a cualquier posición. Como te dije, yo quiero servirle a mi pueblo. Yo en cualquiera de las dos sé que puedo hacer un buen trabajo, no yo sola. En cualquiera de los dos necesito de un equipo capacitado que caminemos juntos para el progreso de nuestra provincia. Pero el trabajo que vienes haciendo, bueno, lo ha venido haciendo en el área de la seguridad vial, de todo este tipo de cosas que tienen que ver con el tránsito. De la mujer, de los desvalidos, de la niñez. Pero mayormente hay una campaña muy fuerte, muy contundente con respecto al tránsito, a la cual yo me he sumado también y me sumo constantemente. Eso indica que el diputado no embroma mucho con eso, sino el síndico, el alcalde del municipio. ¿Te verías como alcalde, sería como alcaldesa, no verdad? Como alcaldesa. Como alcaldesa del municipio de Moca. ¿Te gustaría estar sentada ahí con todos estos problemas que presenta una alcaldía? Una alcaldía es súper difícil. ¿Sí? Sí. Pero eso yo voy a, o sea, se está evaluando. ¿Quiénes están evaluando? ¿Quiénes? ¿Tú, Nicolás Enrique? No. ¿Quién más? No, no, no. Eso lo está evaluando. Sí, pero hay más gente evaluando. ¿Quiénes? Con el mismo PRM, pero con el pueblo. A los muchachos, aquel, el que está allá, se está trabajando, buscando, ¿qué prefieren? Y hasta ahora mismo, ¿qué están diciendo? Ese es el problema. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es alcalde? Ese es el problema. ¿Qué es alcaldesa? No, que es así que va. Está como equilibrado el asunto. ¿Qué usted dice? Y los muchachos. ¿Cómo ustedes visualizan a Yudí? ¿Alcaldesa o diputada? ¿Eh? Yo. Ajá. Como diputada. Como diputada. Y usted, señor. Como diputada. ¿Eh? ¿Quién? ¿Cuál es el otro? Ajá. Lo voy haciendo diputada. Diputada. Hay tres hombres allá. ¿Viste? Yo visualizo a Yudí como una trabajadora, sea del ayuntamiento, pero entonces en el ayuntamiento no hay, yo pienso que se pueden hacer muchas cosas, que no necesariamente tenemos que tener un presupuesto muy elevado. Cuando yo hablo en este programa y digo que los parques de este pueblo deberían tener padrinos, eso se consigue. Y tú podrías plantearlo de la manera que yo lo he hecho aquí, ese parque de la Victoria que da pena y da lástima, se le entrega al banco del progreso y seguro que lo van a tomar. El parque del centro de la ciudad, el principal de ustedes frente al ayuntamiento, podría tomarlo la asociación de mayoristas y de chocheros. No, estamos trabajando juntos ya en el programa. ¿Te gustan las ideas? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Una señal de pare, rompemos el asunto tradicional de que diga pare solo y si hay que ponerle abajo industrias Bellén, industrias Macier o industrias qué sé yo, le ponemos un cosito de eso para que ellos nos den 100 señales de pare cada uno. Es correcto. O sea que yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas pidiendo. La creatividad y la voluntad deben de ir amarrados en camino para el beneficio de la sociedad. Ya. Tú lo has dicho todo. ¿Y a ti qué te gustaría ser alcaldesa o te gustaría ser diputada? Yo me inclino un poquito más a la diputación. Ok. Pero... Recuérdate que son cuatro diputados nada más y que el PLD se lo lleva a los cuatro. ¿Cómo? No, no es así. ¿Cómo? ¿No es así? Claro que no. Bueno, todo como viene ahora se visualiza que va a haber una fusión. O sea, va a haber diputados del PRM y va a haber una mejor correlación de fuerzas en el Congreso. Para el PLD sacar tres diputados, tendría que sacar un 75% de la votación. ¿Usted cree que eso es posible? No. No, no creo. Entonces no va a sacar tres diputados. Entonces, finalmente, ¿lograríamos a una Yudi Valdés como candidata a diputada por el PRM o a Yudi Valdés como candidata a alcaldesa por el PRM? Lo que quiera el partido y lo que quiera el pueblo. ¿Y Yudi Valdés quiere ser? Lo que diga el pueblo. Diputada, ¿no? ¿Te gustaría más la diputación? Mira, yo voy a esperar, voy a esperar, Tony. De verdad, de verdad, mi deseo de servir está, lo he demostrado. Cuando yo decía en campaña como vicealcaldesa lo que yo quería hacer, después que estuve, hice todo lo posible. La gente sabe que he dejado el cuero en la calle intentando dar todo de mí para la mejoría de la sociedad. Y eso es, sin un... Sin un cinco. Sin un cinco, pidiendo todo. Y imagínate tú que yo tenga un presupuesto y que tenga ya mi... Que pueda tomar mis propias decisiones para poder servir. Imagínatelo. Ya. Finalmente, en 30 segundos, que cuentes con este programa para que la publicidad sea gratuita, como hemos venido haciendo ya con tus campañas. Y tu publicidad es gratis en este programa. Esa es mi aportación a lo que tú vayas a hacer. Sea diputada, sea regidora, sea alcaldesa, este programa es tuyo. ¡Ay, señor! ¡Ay, Santísima! Bendiciones. ¡Ay, ay, ay! Te quiero mucho. Ya lo voy ganando feliz y contenta. Nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos. Gracias por seguirnos. Gracias, gracias a todos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.